que tengo varios cantantes favoritos pero uno de los entre comillas recientemente que descubrí se llama john bellion americano está en duro y de mujer rihanna es que no quiero dar un solo título son varios títulos son varias canciones esto es una de ellas otra vez esto es una de ellas ordinary people de john leyen lo sabe y te llegué porque estoy sintiendo que es así cuál es esa quién es búscala playa perro pero ok perro mofongo por favor que estamos hablando la complejidad de sabores como como la textura el color la presentación por favor como fondo balada en estos días en estos momentos de mi vida es tomar café un expreso doble sin azúcar y mirar al horizonte a ningún lugar específico pero el pasatiempo que hago a menudo es hacer música y coleccionar sellos de correo